muy buenas a todos señores bienvenidos otra vez acá el canal mr elixir y hoy te voy a traer un top 5 de los mejores perfumes para usar en esta primavera del 2024 si son perfumes que son accesibles están baratos menos el top 1 que es el más carito está 50 dólares pero las más son perfumes de 30 dólares 20 dólares así que no van a tener problemas para comprarlos ahora qué perfumes se usan en primavera bueno yo por lo menos en invierno y en otoño que hace bastante frío uso perfumes con muchos pesos y que tengan un fondo bastante pesado que sean pesados porque bueno en invierno se necesita ese tipo de perfumes y escándal tenso de parfum ahora en verano todo lo contrario hace muchísimo calor acá en argentina en verano entonces uno perfumes frescos limpios cítricos marinos y que no sean para nada pesados y para nada molestos y en primavera lo que sucede es que si bien no hace muchísimo frío tampoco hace muchísimo valor es una estación bastante media acá en argentina entonces trato de usar perfumes que si bien sean frescos sean limpios pero que tengan un fondo pesadito sutilmente pesado para ponerle un poco de peso a la situación no usar simplemente un perfume fresco y limpio eso más para verano en mi opinión primavera yo creo que podemos usar perfumes que tengan un peso bastante sutil en el fondo obviamente no me voy a poner un escándal en primavera porque no pero si un perfume que tengan un poquito de peso así que te voy a recomendar los cinco que yo más voy a usar así que bueno empezamos con el top número 5 de dorscheval millonaria privé tengo el dican obviamente es espectacular gran perfume nos lleva al rendimiento normal tiene una reseña de esto no me acuerdo cuál es el rendimiento pero es riquísimo es riquísimo un perfume que huele a mandarina vainilla y tiene este fondo caneloso y de tabaco y canela con tabaco con esta parte de mandarina y vainilla entonces es un perfume que si bien no es súper pesado tiene un poquito de peso que es ideal para la primavera o sea es espectacular la verdad que me encanta este perfume y es ideal para primavera este perfume ideal para primavera invierno también lo podrías usar pero para primavera es perfecto porque tiene este fondo como te digo el tabaco que le agrega el peso que necesitas para la primavera así que un top número 5 millonaria privé de dorscheval top número 4 este me encanta es uno de mis favoritos de antonio de secret temptation espectacular y tiene un muy buen rendimiento o sea es un rendimiento bastante aceptable para ser antonio banderas porque antonio banderas en general no tiene buen rendimiento este sí tienen una reseña la poner a ver es muy rico un perfume que huele a cardamomo con resinas y cardamomo resinoso un poquito de vainilla también para agregarle peso es dulce es picante pero sin ser pesado o sea los antonio banderas no son perfumes pesados que invadan así que esto para primavera es espectacular y otoño también pero además para primavera perfumazos y te gustan los perfumes dulces y picantes bueno esto es una gran opción de secret temptation de banderas tomo número 3 mi favorito de natura biografía asignatura me encanta me indican obviamente ya me queda poquito tengo una botella más para usar esto es espectacular un adn savage si no es clon de savage ni en pedo pero sí es tipo savage pero sin el fondo limpio sin el fondo ambroxanado y en vez de eso tenemos palo santo y un poquito de cuero entonces es un perfume que es ahumadito pero tiene la parte fresca de savage si entonces es riquísimo riquísimo me encanta un perfume que va bien para todo el año en realidad verano lo usaría de noche invierno para mí le falta un poco de peso para invierno pero lo puedes usar pero esto es ideal primavera ideal para la primavera si te gusta el adn savage pero lo querés diferente porque estás aburrido del savage típico bueno esto es una gran opción ten en cuenta que tiene un fondo de palo santo y de cuero entonces si a vos no te gusta el palo santo no te gusta lo ahumado esto no te va a gustar si es un poquito ahumado con el palo santo y el cuero le da un poquito de peso también así que es espectacular es espectacular esto es ideal primavera ideal para cualquier tipo de situación esto es súper versátil y rendimiento bastante bastante bueno vayan a ver la reseña que la subí hace poquito biografía asignatura bueno top número 2 es un perfume raro que a veces me gusta a veces no me gusta pero es raro el hudgud de dorjeval un perfume bueno que huele a hud pero que pasa el hud es una nota sucia oscura bueno acá no acá es un hud limpio un hud con jabón y un poquito picante dulzón con cardamomo son esas tres notas en realidad dos notas hud cardamomo y la base así jabonosa no me encanta esto es para los amantes del hud o sea si sos amante del hud esto te va a gustar ahora si no sos amante del hud como yo que yo odio hud esto puede llegar a gustarte porque no es el típico hud como te dije antes sucio oscuro animálico no es un hud con jabón o sea son limpio tiene la parte pesada de luz pero tiene la parte limpia para poder usarlo perfectamente en primavera esto es también ideal primavera ideal ya para invierno no tiene peso para verano ni en pedo esto es ideal primavera un poquito más elegante estos son más informales este para cualquier situación y este sí es un poquito más elegante para estar vestido bien camisita chomba perfecto es un perfume que me gusta la verdad como te repito si te gusta luz cómpratelo porque te gustar y si no te gusta puedes llegar a gustarte porque son bastante limpio un perfume bastante elegante para primavera esto es un perfumazo y en el top número 1 bueno esto me lo compré hace poco lo usé una o dos veces ya voy a sacar una reseña bien completa de esto y de esto también porque no lo usé mucho pero este número uno es ahora va a ir al leer bogos que qué delicios por favor voy a echar porque esto es nada es espectacular bueno primero es el de mejor calidad es el más caro vale 50 dólares estos son perfumes de 25 dólares más o menos este vale 50 es carito pero el envase ya es otra cosa imantada a la tapa es el de mejor calidad aromática y el aroma bueno el aroma es un adn bioran leder obviamente pero qué pasa esto huele a un caramelo de ananá si a un sugus de ananá o a cualquier caramelo de ananá es como tener acá en la mesa todos caramelos de ananá y oler espectacular espectacular me encanta al tener esta parte frutal lo hace un perfume ideal para usarlo en primavera pero tiene este fondo así como acaramelado o sea es un caramelo de ananá no es la fruta directamente es un caramelo de ananá entonces tiene bastante peso yo no lo usaría en invierno ni en pedo ni tampoco en verano en verano tal vez de noche pero esto es ideal para la primavera porque tiene el peso del caramelo con la parte frutal de ananá me encanta por lo poco que estuve probando no tiene un buen rendimiento tiene un rendimiento normalito por eso siempre dedican a todos lados pero la verdad que es un gran perfume con una calidad aromática espectacular para lo que pagamos 50 dólares gran perfume gran perfume si te gusta la nota de ananá y caramelo bueno esto es ideal y encima como te dije antes es ideal para la primavera sí porque tiene tiene bastante peso para la primavera tiene la parte frutal no es una delicia este perfume y súper de halagos recontra de halagos y para cualquier situación elegante informal lo puede usar para cualquiera gran perfume el mejor perfume que puedes usar en esta primavera 2024 sara vibrant leather bogos así que estas son mis cinco recomendaciones para usar en esta primavera espero que te sirvan y si es así bueno suscríbete a un like puedes ir a seguirme a instagram si querés y nos vemos en las próximas reseñas i